Bueno amigos, os voy a meter un rollo que flipáis Espera que tiro ya el coche, vale Bueno hoy, hoy he ido a hacer varios presupuestos y cosas Están los chicos vaciando algún piso, no he podido grabar Hoy no voy a grabar, no voy a, hoy no hay sorteo, bueno si Venga va, pues hoy también haremos un sorteo Mirar un, si os interesa participar en un sorteo pues escucháis el vídeo Y si no igualmente luego miráis los comentarios y sabréis lo que he pedido Y entonces pues dejar unos comentarios en el cupón de la once de hoy Pues el que tenga las dos cifras, lo de siempre, vale Pero bueno hoy no, hoy no voy a aprovechar un viaje que tengo de 20 minutos Para explicaros unas cosas Bueno primero agradecer a las ciento y pico personas que se han suscrito al canal En estos últimos días Y pensaba que nunca iba a llegar esto Pero me sabe mal no contestar todos los mensajes que nos llegan, vale Y digo voy a mandar un vídeo Porque el 80% de los mensajes que me llegan es para preguntarme por cosas que no les puedo ayudar O sea que a lo mejor hay gente que no sabe muy bien a que nos dedicamos Y me sabe mal que me estén preguntando cosas por Instagram y por Whatsapp Y tengo correos electrónicos y tengo llamadas que no puedo ni contestar Porque es que, no sé, ha venido ahora un boom de tanto de faena Bueno, como de llamadas, de presupuestos Pero tengo un montón de mensajes en Instagram y en Whatsapp y todo eso Oye que te sigo en Youtube, no sé qué Y claro, me están preguntando cosas que a mí me sabe mal no tener tiempo para contestarles Pero a ver si ahora sí en este vídeo queda un poquito claro, vale Tengo un montón de mensajes diciéndome Que cuando voy a su casa a buscar un colchón Que qué día pueden bajar las cuatro sillas a la calle para que pase a buscarlas Bueno, o sea, de... yo qué sé De que por cuánto compramos una máquina de escribir Olivetti Que me sabe mal que ahora me estéis escuchando y el mensaje este sea el vuestro Pero es que nosotros todo eso no lo hacemos Nosotros... claro, yo no... nosotros nos dedicamos a vaciar pisos bajo presupuesto Vale, que hay mucha gente que me está diciendo Pues que tengo un piso para vaciar de mis abuelos y precisamente te estaba siguiendo O te he visto por Youtube o no sé qué Yo os lo explico, vale Pero nosotros no trabajamos de manera gratuita Nosotros somos una empresa Demasiado de pisos Que en volúmenes elevados Para que te hagas una idea Nuestro servicio mínimo Es de enviarte allí a tu casa a tres personas Unas cinco o seis horas Y una furgoneta o dos Yo, como toda la gente que me ha dicho de que para recoger un sofá o un colchono Oye Tony, que tengo una cama que está perfecta ¿La queréis? ¿Puedes venir a buscarla? A mí me sabe mal decir que no Pero que luego la otra persona sabe que como se siente como ofendida Decir, hostia, le estoy diciendo que tengo aquí una cama que está súper bien Que me lo creo, que seguro que está nueva Pero es que yo eso no lo hago Tendría que tener, pues, doscientas personas Para atender todas esas cosas que me llaman Y me sabe mal Pero es que yo no nos dedicamos a eso ¿Vale? Nos dedicamos a vaciar pisos bajo presupuesto Entonces ya ha llegado un momento que no puedo ni contestarlas Porque me sabe mal Pero tengo ahí como cuarenta y pico o cincuenta whatsapps Que espero que pueda contestarlos Pero como contesto unos y me siguen llegando otros Pues no sé cómo lo haré Entonces, pues me sabe mal Entonces primero eso, ¿vale? Y eso, nosotros vaciamos pisos bajo presupuesto O sea, el cliente me llama Yo le hago el presupuesto Y ya está Ya no vacío gratis Toda esta movida de los vaciados de pisos A mí me ha venido de golpe Yo estaba, pues, tranquilo El año pasado Vaciando dos pisos o tres pisos a la semana Con una furgoneta Cuando se me estropeaba la furgoneta Tenía que llamar a los clientes para cancelar el servicio Porque no tenía ni nidero para alquilar otra Y así iba la cosa, ¿sabes? Y ahora, ¿qué ocurre? O sea, yo antes El año pasado Yo vaciaba pisos gratis O sea, yo vaciaba pisos gratis El año pasado Y los nueve años anteriores que me dedico a esto ¿Por qué? Porque yo vaciaba pisos gratis Iba a las tiendas de segunda mano Y se los vendía Digo, pues mira He vaciado este sofá, esta nevera Pues a una tienda de segunda mano Le llevaba unas cosas A otra, otras Y vaciaba pisos gratis Porque yo iba repartiendo el género Por diferentes tiendas Y a mí me pagaban Y lo hacía así ¿Qué ha ocurrido con esto del COVID? Pues que las tiendas de segunda mano Me han dejado de comprar O sea, yo antes tenía como 15 o 18 Tiendas de segunda mano Repartidas en toda la provincia de Barcelona Donde yo le llevaba género Y automáticamente con esto del COVID Pues me dejaron de comprar Oye Tony, ya no te compro nada Porque a lo mejor cierran la tienda O ya no compro nada Ahora voy a vender ya lo que tengo Y yo seguía vaciando pisos ¿Vale? Y tenía el problema De que ya no podía vaciar gratis Porque antes vaciaba gratis Pero como no lo vendía Tenía que cobrar Y tengo que cobrar ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que yo cobraba Y no tenía Y lo tenía que tirar Porque no tenía nadie Que me lo compraba Y tampoco tenía Tenía un almacén De la Granoller Pero no Ya lo tenía yo con mis cosas O sea, no No me cabía más género Entonces Pues se tuvo que llegar a tirar Estuve hablando Pues con Benestea Social De varios ayuntamientos Con Curroja Con Ayuda Refugiado Con varias ONGs Y decirles Oye, mira Que yo me dedico a vaciar pisos Estoy vaciando pisos No lo puedo vender No tengo sitio Pues yo me doy Estoy interesado En poder amueblar pisos Y los estamos amueblando Y ojalá Que haya más pisos Para amueblar De manera gratuita Pero el volumen Sigue siendo muy elevado Yo puedo amueblar Pues dos o tres pisos A la semana Pero si vacío Treinta o cuarenta Pues todo lo otro A lo mejor me cabe en la tienda Lo de tres o cuatro más No tengo sitio Estoy mirando naves industriales Y por naves de dos mil o tres mil metros Me están cobrando cinco mil o seis mil euros Que para mi actividad Es inviable Yo no puedo pagar Cinco mil o seis mil euros al mes Por una nave Para guardar sofás Para regalarlos O sea que eso Ojalá Lo pudiera ser Pero es que es inviable Entonces Pues lo llegaba Lo tiraba Lo tiro O sea Si que vamos a hacer O sea ya no está más de mi mano Ni lo puedo vender Ni me cabe Y ya no me pide nadie más pisos Para amueblar De varias ONG Porque la ONG me dice Oye Tony Que ya tenía un piso para amueblar Y ya me lo ha amueblado Digo hostia Pues búscame más pisos Dice Bueno como te voy a buscar más pisos Si lo que necesito son yo Más pisos vacíos Para la gente Dice Pero suerte que el ayuntamiento Me da uno al año Es lo que hay O sea entonces Se me ocurrió Dije bueno pues Que como puedo hacer Pues voy a hacer una web De vaciamos y donamos Donde vamos a mostrar Nuestro día a día Lo que hacemos Y si alguien necesita un sofá O Pueden venir a la tienda Porque también hay que filtrar un poco Que me sabe mal Que yo de mi mano Lo que pueda regalar Ya sabéis Que si vais a la tienda No hay ningún problema Pero que me he encontrado Mucha gente Con mucho morro ¿Vale? Que no quiero meter a todo el mundo En el mismo bote Pero Pero la hemos visto de colores La hemos visto Desde Yo que sé Desde ir a A ver Que no tiene nada que ver Pero desde irme a la tienda A pedir A alguien Un microondas Que no tiene dinero Y cogerlo Y Dice Hostia me acercas al coche Y abrir el coche Y tener un Mercedes Que no lo voy a detener yo En mi vida ¿Sabes? A ver Que a lo mejor Está el coche embargado Y no tiene para comer Pero bueno O luego gente Que viene a pedir Dinero En la tienda No damos ni un euro Gente africana O gente de fuera Que viene Y os vemos con el carrito Y no tiene para comer Le digo Ves ahí al restaurante De ahí Y ya le llamo yo Y come Un menú Que pasa ya de comer Un bocata O pan con queso Y ya te lo pago yo ¿Vale? O sea que eso Lo hemos hecho muchas veces Lo seguiré haciendo Pero dinero Pero dinero no damos Pero también Venir a la tienda A pedirme cosas Y tener un paquete De Marlboro En el bolsillo De 5 euros Que vale Que puedes estar En la ruina Puedes estar en Tener necesidad Y fumar Pero Para mí No son dos cosas Compatibles Lo siento Si alguien lo está pasando mal Y no tiene dinero Y todo Pero yo dejé de fumar Porque no tenía dinero Para pagar Yo la anterior crisis Me fui a la mierda Fumaba Y tuve que dejar el tabaco Porque no tenía donde comprarlo ¿Vale? O sea que me sabe mal Si alguien lo está pasando mal Y fuma Pero Pero me sabe mal ayudarte La verdad O sea la mejor manera de ayudarte Es decir que Que no te gastes 5 o 6 euros al día fumando Que al mes son ciento y pico euros Que me sabe mal Si alguien se siente ofendido Pero es como pienso Y ¿Y qué más? Vale Otra cosa Eso por el tema De todos los mensajes que tengo ¿Cuánto llevo ya? 9 minutos Menuda locura ¿Cómo me enrollo? De todos los mensajes que tengo De Que tengo una cama Tengo ropa Tengo lo que sea Yo a todo el mundo le diré Digo Si Si me la podéis llevar a la tienda La tienda de vuestra casa ¿Vale? O sea Que a mí me llama Y sé Y mi padre me dice Que cada día Cada día Desde hace un año y pico Viene gente a la tienda Diciendo Oye toma Antonio Una bolsa de ropa Que tenía en casa Que no me pongo O toma los libros Del cole de mi hijo O toma Que tengo esta vajilla Que mi abuela Que ya no la queremos Nos traen cada día Cosas a la tienda Sillas Gente en particular Con su coche Que viene Y nos lo lleva Si usted tiene algo por casa Y Y Y nos lo quiere traer a la tienda Allí Encantados O sea Nosotros lo intentaremos Reciclar Donar Vender O lo que sea No lo tiraremos ¿Vale? Porque hay mucha gente Que se que sabe Que si lo llevas A la desaería Pues allí lo tiran ¿Vale? Y eso por una parte O sea Me sabe mal No contestar a todo el mundo Pero es que no tengo tiempo Físico o material Para mí Ya tengo que aprovechar Los viajes en coche Pues para hacer vídeos Luego otro tema Que quiero hablar Que también tengo Varios mensajes Y cuando lo explico La gente Se queda así El que me lo pregunta Le contesto esto Y se quedan así Un poco chocados Es por el tema De los precios Que nosotros tenemos En la tienda ¿Vale? Me llega mucha gente Oye Tony Que te sigo en las redes sociales Y he ido a la tienda Hostia He comprado unas cosas Pero que Que no sabéis Lo que tenéis allí Porque he comprado Una cosa Y que la teníais Que vender más cara Y digo Bueno Pues Pues vale O sea Y me dicen Mira Yo te ayudo O lo que podemos hacer O bueno Me dicen cosas Que yo ya las he pensado Pero que ahora Voy a contar Lo que hay detrás De esa movida ¿Vale? O sea Me dicen Que claro Allí nosotros Tenemos antigüedades Y cosas de coleccionismo Que las más vendemos Pues no Las vendemos baratas Pues sí Y me dicen Oye Pues esto lo puedes coger Y lo puedes vender más caro Y digo Sí Podría Y entonces le explico Lo que voy a explicar ahora Y dicen Hostia Dice Pues ya no lo hagas Y digo Pues claro Es que es muy bonito Desde fuera Es una locura Lo que está pasando ahí en la tienda Pero desde fuera Es muy bonito Pensar O sea que me agradezco Que penséis Y me digáis cosas Y todo Porque es todo para mejorar Entiendo Pero que ocurre Desde hace dos años y pico Tres Que tenemos la tienda A nosotros Nos venían gente Personas A comprar Que hacían ferias De segunda mano Ferias de antigüedades Las típicas ferias De todo A euro Que se hacían En todos los pueblos Los fines de semana ¿Qué ocurre? Que con esto del COVID Pues esas personas No pueden vender Ya no venden ¿Vale? Son personas Que se dedicaban a eso Desde hace mucho tiempo Y tienen que seguir comiendo Tienen familia Tienen niños Y en cambio Han continuado Viniendo a la tienda A comprar Porque Pues lo limpian Hacen buena foto Buscan lo que es Hacen una buena descripción Y lo venden Lo venden por toda colección Por Wallapop Ahora ha entrado en un túnel O sea que lo revenden ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que yo esto no lo sabía O sea yo Bueno sí que sé Me podía imaginar Que la gente compra y vende Pero para sacarse Un sobresueldo Pero yo no sabía Que más de 15 familias Vienen a comprarnos A la tienda Cosas baratas Lo revenden Por internet Y esa es su única Forma de ingresos Aunque cueste de creer Pero es que es así ¿Vale? El otro día hablé con un chico Que claro yo a la tienda Voy muy poco ¿Vale? El otro día fui a una tienda Hostia Tony Que yo vengo aquí A comprar hace 3 años Yo me dedico a las ferias A las antigüedades Y vengo aquí a comprar Cada día Ahora te sigo Veo tus vídeos Y nunca te he visto Dice hostia Me dio la mano Y bueno Estuvimos ahí hablando Y dije hostia Tú que compras y vende Sí, sí Digo ¿Pero dónde compras? Y me dice aquí Digo aquí Digo todo lo que tú vendes Lo compras aquí Y digo sí Dice hostia Yo antes hacía mercadillos Paradetas Ferias Ahora vengo aquí a verte Compro cosas Dice porque la verdad Que tenéis unas cosas Alucinantes Y muy baratas Desde entonces yo en casa Pues hago buenas fotos Y lo subasto por todo Colección Digo ah Digo te sobre Y ganas dinero Dice sí, sí Claro Dice bueno Para pagar el alquiler Y para comer Y me quedo así Y digo coño Digo es tu trabajo Dice sí, sí Mi trabajo es este Y me quedo así Digo joder Para flipar Y luego se estuve comentando A mi padre Ese Y más de 15 personas Que vienen a comprarnos Cada día Porque luego ellos Lo revenden Más caro por internet Y te das cuenta De que lo que para ti Es un proyecto así Bueno Pues así Vacío pisos Esto lo otro Pero que detrás Hay movidas Que si no las conoces O no las tienes en cuenta Pues no las sabes ¿Vale? Entonces claro Que yo ahora puedo Coger todas las antigüedades Y todas las cosas antiguas Y todas las cosas que vendemos Por 2, 3 euros Las puedo coger Y vender por todo colección Por 40 o 50 Como hacen ellos Sí Podría Necesito tiempo Necesito personal Necesito buenas fotos Y necesito saber Sobre eso Porque eso es muy importante O sea Y Que ahora iremos A la otra parte Del Llego de mi casa A Granoyers Cuando llegue a la tienda De Granoyers Lo paro Y no me meto más rollo Bueno Si los sorteos Pues dejar en los comentarios Dejar en los comentarios Una cifra de dos números Para el sorteo de hoy Dejar también De que os gustan más los vídeos Porque hablo vídeos De muchas cosas De que más os gustan Las antigüedades El precio de los residuos Las cámaras ocultas Que ponemos Los concursos Que hacemos en la tienda Los sorteos Comentarme Aparte de un número Pues ponerme algo más ¿Vale? De que os gustan más Los vídeos que hacemos Y luego Pues yo que sé Que Si coleccionáis algo O queréis comprar algo Yo que sé Dejar un comentario Un poquito más extenso Y Yo leerlo Los leo todos ¿Vale? Lo que no tengo tiempo A contestar Supongo que cuando me jubile Echaré para atrás Los vídeos Y los comentarios Y os contestaré ¿Qué más iba a decir? Eso Que si yo ahora Hago todo eso Pues a lo mejor Esas 10, 15 familias Pues ya no tienen Una manera De ganarse la vida ¿Vale? O sea que también Esto es en respuesta A toda la gente Que me dice Pues tengo mensajes En Instagram En Whatsapp Y emails Que me dicen Yo ni tengo una idea Que he visto Que vendes cosas muy baratas Yo te lo vendo Esto, lo otro Y yo le digo Digo Ahí tenéis la tienda O sea Ahí tenéis la tienda Digo Si podéis Si venís a comprar Y algo barato Y lo revendéis Pues para vosotros Y que si estáis muy contentos Porque me habéis comprado Algo de 2 euros Y lo habéis vendido por 100 Ole tú O sea Yo no te voy a recriminar nada Ojalá Menos mal Que has comprado algo Por 2 euros Porque a lo mejor Eso Lo hubiera tirado ¿Sabes? Y ojalá Que le has sacado 100 euros Y si tú Estás muy agradecido Pues coges A una protectora De animales Que esté en tu pueblo Y le haces A un ingreso Y ya está O sea Si tú ves Que te ha sobrado dinero Y lo quieres repartir O donar Pues allá tú ¿Vale? Pero yo ojalá O sea Que la gente me pregunta Como si a mí Es muy difícil de explicar Pero como si a mí me molestara Que alguien comprara algo Por 2 euros Y lo vendiera por 100 No me molesta O sea Estoy agradecido Estoy agradecido De que alguien Le encuentre valor A las cosas que tenemos ¿Vale? Y también te digo Que hay que saber de todo Y yo no sé de nada Yo lo único que sé Que es lo que me gusta Y lo que siempre me ha gustado Es El tema de posicionamiento En buscadores O sea El tema de que alguien Busque algo en Google Y que me encuentre el primero Eso es lo que hace 20 años Que me dedico a ello Y me gusta Y los retos De hacer una web Y colocarla a la primera Eso Que la culpa De que vaciemos tantos pisos Es que Tengo la web Bien posicionada ¿Vale? Si pones vaciado De naves industrial O vaciado de locales O en la web Salgo la primera Y luego Por otra parte El tema Del reciclaje Pero no de poner Una lata O una botella De cristal En el contenedor verde Para que Coenbe gane dinero No, no Yo no reciclo O sea Estoy harto O sea Ahora no sé Como hostia Pues recicla Pues vale Pues yo reciclo No reciclo Como otros ¿Vale? Porque veo que Todo es una movida Que hay ahí arriba En altas esferas Que nos tienen controlados Así no se recicla Se recicla Obligando al mercadona O obligando A las grandes superficies A que si tú vas Con una botella de vino Que te la compren Vacía Que te la compren Por un euro ¿Vale? El envase retornable O en hacer como en Alemania Que tú pones botellas PET O latas Y que te la recompren Eso sería reciclaje No poner en cosas En los contenedores Y luego viene el camión Y vale Ah Que no en todos los pueblos Bueno Pues yo lo he visto Y lo tengo grabado Y si pones camión De la basura Vilasá de mar Yo un día Me grabé Estuve ahí cuatro horas Grabando Esperando a que viniera el camión Y el mismo camión Lo cogió todo Y aún siguen haciéndolo O sea Que no me vengan con historias A mí me gusta el reciclaje De aprovechar Que al que se le rompan Los calcetines Que los cosas O sea Para mí ese es el reciclaje Y no tirar cosas No tirar cosas No tirar cosas Que están bien ¿Sabes? Vaciar un piso Y encontrarme cosas Que están nuevas Y tirarlo a la desaería Eso es lo que más A mí me revienta ¿Vale? Pero estamos en una sociedad De consumismo Que yo entiendo Que haya que consumir Porque hay mucha gente Que trabaja en el transporte La gasolina Impuestos Tiendas O sea Que el tema De vender cosas nuevas Pues es lo que mueve el país Y la economía O sea Tú imagínate Si todo el mundo Comprara de segunda mano Pues a lo mejor No se tiraría tanto Y no se fabricaría tanto O sea Si Yo lo entiendo Pero Pero a mí me entra ansiedad O sea Que alguien compre algo Por Amazon Y desde Alemania Y que llegue a tu casa A los dos días Y que lo abras Y que sea un Playmobil Pues me da asco ¿Sabes? O sea Entonces yo reciclo De otra manera Y... Y poco más ¿Vale? Agradecer eso Ahora estoy llegando Ya a la tienda Agradecer a... Bueno A la gente Que comparte nuestros vídeos Que nos sigue Que se suscribe Y... Y comentar eso Que perdonar Perdonar Que no pueda comentar O contestar a todo el mundo Pero espero que si ves este vídeo Y tienes en tu casa Una cama que esté bien Pues que busques opciones O si puedes Que nos las traigas a la tienda Si quieres Pero yo no... Me falta personal Para vaciar pisos Imagínate Para ir a buscar un colchón O sea Cuando encima Los estoy tirando nuevos O sea Es que la gracia de todo eso Es la movida que hay detrás O sea Seguimos tirando cosas Por falta de espacio O sea No es normal Que a mí me paguen Por vaciar un piso Y coja el colchón Y lo tira Porque no me quepa Y que luego tenga que ir A casa de alguien A buscar un colchón Cuando mejor he tirado uno Que está mejor Es que es difícil De entender Y mucho más difícil De explicar Y nada Eh... Poquito más O sea Dejar en los comentarios Para el sorteo De esta noche Un número De dos cifras Eh... Y eso Y de qué os gustan los vídeos Que... De qué os gusta más No sé Para dejar algo más En los comentarios Que no sea un simple número ¿Sabes? Que... Que os matéis un poco más Y... Y os lo curréis más Si queréis participar Hemos abierto también Una cuenta en Instagram Donde también allí Subiréis vídeos Y cositas Y nada Si tenéis alguna duda Alguna pregunta O algo que os pueda ayudar Pues aquí... Aquí me tenéis ¿Cuánto es? 22 minutos Eso es una locura Me enrollo como la hostia No me extraña que... Que no me dé tiempo A contestar a... A todos los mensajes Cuando me enrollo un montón Bueno amigos Pues nada Os dejo aquí el vídeo Un poco diferente A... A lo que hemos estado haciendo En los últimos 5 meses Que ayer el canal Cumplió 5 meses Gracias a todos Vosotros Y... Ya está A medida de que vaya pasando El tiempo Veo que me están preguntando Lo... Lo mismo O otras cosas Pues iré dejando así Un mensaje un poquito más Más detallado Más... Bueno Más para contestar un poco En global Porque es que... Ya te digo Que me sabe mal No... No poder contestar A... A todas las cosas Venga amigos